Se votó en contra del tratamiento sobre tablas, se votó en contra el proyecto y después se renunció. Además de eso, nosotros en el bloque La Libertad Avanza presentamos también un proyecto para retrotraer este aumento que se dio el día de la sesión, que estamos esperando que se trate en el recinto. A ver, yo vengo de la actividad privada, a nivel personal, hay cosas que se hablan y, bueno, uno por ahí está acostumbrado en actos de buena fe, que después, bueno, nos dimos cuenta que hay cosas que no se respetan. Obviamente todo es un aprendizaje y por ahí, como dijo el diputado Peluc, es más comunicación, por ahí hay cosas que en la rapidez o en la agilidad del asunto uno acuerda una cosa y, bueno, después pasa lo que pasa, entonces sí, dejo un aprendizaje y es tener más comunicación más que nada con los propios, con la gente del partido, porque nosotros nos debemos a este frente, así como este frente a su vez confió en nosotros, nosotros confiamos en el frente para actuar coordinado, entonces sí, el aprendizaje es tener más comunicación con los propios para tomar decisiones conjuntas. ¿Está contando la presentación? No, no, no está fallando, fue algo de labor parlamentaria, la verdad que ya es la primera vez que iba en representación del presidente del bloque, fue algo que se acordó, que después no se respetó y quedó en la versión taquigráfica, pero, bueno, por ahí en la agilidad de los asuntos uno se detiene y tiene que tomar una pausa, porque son todas decisiones muy importantes y tener mayor fluidez, pero la comunicación está perfecta con los propios, tanto también con el frente a nivel nacional.